La Secretaría de Gobierno Municipal inició desde este miércoles el desmonte de vallas ilegales en la ciudad y anunció sanciones para los responsables de este tipo de publicidad. La Secretaría de Gobierno comienza desde hoy a desmontar 33 vallas y reglamentarias que hay en la ciudad. Este desmonte implica multa para el vallero e implica que se le cobrará el costo del desmonte de la valla. La Administración Municipal invitó nuevamente a los representantes de esos anuncios de publicidad visual a que desmonten sus vallas voluntariamente y evitar posibles futuras sanciones. Lo que queremos es que los valleros voluntariamente desmonten las vallas que ellos ya saben que son irreglamentarias, que no tienen los permisos, que no cumplen con los parámetros establecidos en el acuerdo municipal. Porque de no hacerlo, tenemos nosotros que proceder a hacer el desmonte de manera coercitiva, como ya lo hemos comenzado a hacer el día de hoy. Y esto implica que adicionalmente a la multa, que puede ser hasta de 5 millones 800 mil pesos, se le cobraría el desmonte que, dependiendo el tipo de valla, tiene un costo entre 4 y 10 millones de pesos. Para el Secretario de Gobierno de la ciudad, esto causará un mejoramiento en el impacto de la contaminación visual de Cali, asegurando que son más de 100 vallas las que faltan por desmontar. En este momento en la ciudad hay cerca de 130 vallas irreglamentarias o ilegales. Actualmente la Secretaría de Gobierno cuenta con 400 millones para el desmonte de estas vallas, eso nos permite un total de 33 vallas. Si quisiéramos desmontar la totalidad a costos de la administración, eso tendría un costo de 2 mil millones de pesos. El proceso se realizará paulatinamente. Se espera que los propietarios de estas vallas, que aún se encuentran en el espacio público de la ciudad, se apropien del tema y realicen el respectivo desmonte.